Hola, ¿qué tal? Buen día. A continuación vamos a tomar el tema de infecciones de sistema nervioso central, haciendo una revisión del tema a través de análisis de casos clínicos. Recordemos que como forma de introducción, que las infecciones a nivel de sistema nervioso central inicialmente pueden ser un reto ya que inician con una sintomatología muy inespecífica como es la cefalea, la fiebre, y en este cuadro de cefalea y fiebre tendremos que hacer la investigación de datos que nos lleven al diagnóstico clínico de infección del sistema nervioso central, como serían los datos encefálicos y los datos meninos. Su forma de presentación de las infecciones tenemos las meningitis, las encefalitis y las meningoencefalitis. Y cuando estamos con datos de focalización, el absceso. Los procesos inflamatorios e infecciosos del sistema nervioso central pueden ser secundarios a bacterias, a virus o a hongos. El tiempo de evolución para la sintomatología es clave para orientarnos en el diagnóstico. Usualmente las meningitis son agudas, subagudas y crónicas. Cada una nos orienta a un tipo específico de patógeno. En el caso de las crónicas, usualmente hacemos sospecha cuando tenemos infecciones por hongos y las agudas, secundarias a procesos virales, bacterianos y las subagudas, en el caso de presentar abscesos cerebrales. Cada uno tiene ciertas manifestaciones y factores de riesgo, como la inmunocompetencia o la inmunosupresión, el ambiente, que es el lugar donde se vive. Si viajan a lugares endémicos, pues eso nos puede entrar también en la forma de presentación de la infección. La punción lumbar y las pruebas de laboratorio específicas para buscar el patógeno, como son las PCR, las pruebas de lisa, tinciones, coaglutinaciones, cultivos y el estudio de imagen nos sirven para identificar el diagnóstico etiológico. Entre más tempranamente se haga el reconocimiento de este proceso y hagamos una intervención temprana, podemos disminuir las secuelas de la enfermedad. Los síntomas y los signos cardinales para sospecha de neuroinfección son fiebre y cefalea, que como dijimos son muy inespecíficos. Fiebre, cefalea, más datos meninquios o alteraciones y alteraciones en los estados mentales, como la atracción en la conducta, en la conciencia y otros menos específicos como el papiledema, cuando estamos teniendo además datos de grano hipertensivo, parecia de los rectos, es decir, alteraciones en la movilidad ocular con la oftalmoparecias o signos de focalización, las afasias, las semiparecias o alteraciones sensitivas. Dentro de la historia clínica tenemos que identificar el inicio de la sintomatología, si lleva horas, días, meses, en qué forma se ha ido presentando, presentando de forma súbita, de forma gradual, progresiva, fluctuante, cuáles son los síntomas principales que se tienen y los signos principales que encontramos, como serían el papiledema, el meningismo, los datos de focalización. Existen factores de riesgo, como lugar de residencia, si es un paciente inmunocomprometido, el uso de medicamentos como esteroides, inmunomoduladores, e identificar sitios de infección, ya que estos también nos van a orientar el tipo de etiología o de patógeno asociado al proceso. Tendremos entonces que recordar las definiciones. Tenemos en los procesos de neuroinfección de sistema nervioso central podemos encontrar principalmente como síndromes para formar el diagnóstico, el síndrome infeccioso, el síndrome febril necesariamente, necesitamos el síndrome meningio o el síndrome encefálico o los dos y usualmente llegan a presentar también datos de síndrome de neurona motora superior o síndrome piramidal. Serían los síndromes que pudiéramos estar integrando ante la sospección proceso infeccioso. Los datos meningios pues nos hablan de un proceso inflamatorio difuso a nivel de las meninges que se va a manifestar como un meningismo que es a lo que nos referimos con rigidez de nuca. Otros signos como el síndrome de Kerning y el síndrome de Brunzinski en el cual hacer cierta flexión de extremidades o de cuello genera una elongación de las meninges y estas al estar lesionadas o inflamadas van a generar el movimiento de forma refleja para evitar dolor. Las encefalitis, los síndromes encefálicos serían las alteraciones en funciones mentales y pueden o no tener signos neurológicos focales asociados también a alteraciones de conducta en el estado de alerta, crisis epilépticas o alteraciones como deficiencias motoras o sensitivas. Y cuando tenemos los dos, tanto síndrome encefálico como un síndrome meningio encontramos las meningoencefalitis. Usualmente estos procesos son, tienen datos compartidos según predomine alguno de los síndromes pues nos da el diagnóstico meningitis, encefalitis, absceso. Iniciamos con los casos clínicos. Se trata de una mujer de 17 años originaria de San Luis Potosí, que es una zona semidesértica. Inició una semana antes con cefalea sin predominio de horario, por lo que el CL recetan analgésicos. Al no tener mejoría, presenta además de esta cefalea, diplopia y fiebre no cuantificada. Se refiere a la exploración con desorientación, así como escalofríos y no hay presencia de vómitos ni crisis epilépticas. En la exploración se encuentra febril y confusa. Tiene alteraciones en orientación en tiempo y lugar. Puede nominar, puede repetir, puede hacer cálculos simples, pero no coopera para la escritura. Tiene papiledema bilateral con unas pupilas de 4 milímetros lentas y en el estímulo fótico. Parecia bilateral del cráneo del par craneal 6. Fuerza muscular 4 de 5 en las cuatro extremidades con reflejo de estiramiento muscular. Incrementados los reflejos, ya que tenemos tres cruces de forma generalizada. Hay respuesta a flexora bilateral y rigidez de nuca con presencia de signo de bruncisquicefale. Antes de pasar a la pregunta, hagamos el abordaje. Entonces tenemos mujer, inicia con cefalea, fiebre, hay alteraciones en el estado de alerta y desorientación. Entonces tenemos un síndrome infeccioso, tenemos una alteración de un par craneal, tenemos datos de encefálicos por estar confusa, tener alteraciones en cálculos, en la escritura, tenemos una parecia del sexto par, entonces tenemos una monoparecia craneal del sexto, tenemos un piramidal debido a la respuesta flexora bilateral, tenemos datos meningios por la presencia de bruncisquicefalea, y cefalea más los datos de papiledema, pues nos hacen incluso sospecha de un síndrome de cráneo hipertensivo. Pregunta, basándonos en la anamnesis y el examen neurológico, ¿cuál es la sospecha? ¿Tiene una meningitis aguda aislada? ¿Tiene una encefalitis aislada? ¿Tiene una meningoencefalitis o tiene una romboencefalitis? La respuesta correcta es una meningoencefalitis. Recordemos que dentro de los síndromes que realizamos, fue un síndrome meningio y un síndrome encefálico. Entonces, no está aislado como meningitis, no está aislado como encefalitis, tiene los dos síndromes, y por lo tanto se considera una meningoencefalitis. La paciente tiene afectación meningia, regidez de nuca, la encefalopatía por la confusión, hay datos de cráneo hipertensivo que se evidencia por el papiledema, y el sexto par, aunque es un falso localizador. Luego serían los datos que estaríamos encontrando. No se pudiera conceder solo meningitis por la presencia del síndrome encefálico y la encefalitis aislada, porque además tiene datos meningios. La romboencefalitis, esta nos habla de un proceso a nivel de tacho, particularmente en puente, pero no tenemos los datos completos para considerarlo como una romboencefalitis. Como parte del protocolo en este paciente, se le realiza una tomografía de encefal. Una vez analizada la imagen, ¿qué estudio sugieres para determinar la etiología? Veamos su tomografía. Este es el estudio de imagen, su tomografía en un corte axial, en la fase simple, en la que observamos disminución del espacio subaracnoideo, ligeramente están borradas las cisuras y los surcos, y disminuido el tamaño a nivel del sistema ventricular. Se ven más pequeños. Consideraríamos entonces que tiene datos de un edema. Entonces, como protocolo después de la tomografía, ¿qué estudio se sugiere para determinar la etiología? Buscamos etiología. Sugerimos una resonancia de encéfalo, repetir la tomografía con medio de contraste, realizar punción lumbar para análisis integral de líquido cefalorraquidio o un electroencefalograma. Lo que tenemos que realizar para determinar la etiología es una punción lumbar, ya que el análisis de líquido cefalorraquidio es indispensable, nos ofrece la información sobre el grado de inflamación, la predominancia celular, y el estudio bacteriológico a través de tinciones de cultivos nos podría otorgar el diagnóstico etiológico definitivo. Por ejemplo, prueba de tinta china positiva nos confirma el diagnóstico de criptococos. La resonancia nos da información sobre el estado del encéfalo, pero no nos va a aportar datos etiológicos, no me va a decir qué patógeno es el causante. A repetir la tomografía con medio de contraste, nuevamente nos va a ofrecer información sobre la inflamación, ya que puede haber un refuerzo meninge debido al proceso inflamatorio, pero tampoco me va a dar el diagnóstico etiológico. Y el electroencefalograma me presenta, me permite observar las alteraciones eléctricas del paciente, que usualmente son en disfunción generalizada, pero tampoco nos da una evidencia de la causa etiológica. ¿En qué pacientes, hablando de la punción lumbar, existen algunas contraindicaciones para realizar punción lumbar? Una de ellas es el papiledema. Si hay cráneo hipertensivo, está contraindicado realizar punción lumbar. Entonces, contraindicada la punción en caso de papiledema, de signos neurológicos, de focalización, si el paciente presenta trombocitopenia, si hay un inmunocompromiso grave, y esto es una contraindicación relativa. Si hay una, hay crisis epilépticas de recién inicio, también es una contraindicación relativa, se tiene que valorar en cada paciente. Si existe infección en el sitio de la punción, no estaría indicada realizarla. si hay deterioro progresivo de consensa y si hay datos de herniación lumbar. ¿De acuerdo? Serán nuestras contraindicaciones y contraindicaciones relativas para la punción. Quien te pregunta. La paciente se sometió a una punción lumbar y el resultado fue una presión inicial de 300 milímetros de agua con células de 14 con predominio de linfocitos en el 100%, la glucosa en 29% teniendo como glucosa central 89 miligramos por decilitro, las proteínas de 48 miligramos. La tinción de gram y la coagulinación bacteriana fueron negativas. La tinción de tinta chita fue positiva. Con estos resultados, ¿qué diagnóstico se postula? ¿Ok? Entonces tenemos presión incrementada, tenemos incremento en las células expresas de linfocitos, la glucosa que se considera un tercio de la glucosa sanguínea como glucosa normal y las proteínas que están incrementadas. El hecho de hacer la tinción de tinta china es positiva y nos hace el diagnóstico de criptococos. Veamos la figura, este es el estudio de la tinta china positiva y que eso nos da diagnóstico de proceso derivado de criptococos. Haciendo un análisis de cada en cada uno de los casos las cómo saldría o cómo obtendríamos un patrón de líquido cefalorraquidio en específico en esta paciente por criptococos. En este caso la característica es que aumenta de forma importante la presión de líquido cefalorraquidio. las células están discretamente elevadas incluso pueden estar a veces normales. Hay una disminución una reducción en las cifras de glucosa y ligero incremento en las proteínas y el diagnóstico se logra a través de la atención de tinta china que nos confirma el diagnóstico. El análisis de líquido en el caso de los virus aquí encontramos una pleocitosis con predominio de mononucleares. la glucosa es usualmente normal e incremento en las proteínas. En el caso de bacterias como el meningococo en estas infecciones lo que se observa marcadamente es la pleocitosis están incrementados los leucocitos aquí el tipo celular que predomina son los polimorfos nucleares la glucosa se encuentra muy baja comparada con la glucosa sérica y hay un incremento moderado de las proteínas. al realizar estudios de coagulación o coaglutinación estas pueden ser positivas y en el caso de la atención de tinta china y tensión del bar son negativas. Es en el análisis en el caso de las tuberculosis el paciente va a presentar incremento de las células de predominio linfocitario la glucosa muy baja y con un incremento importante en las proteínas. La atención de bar negativa no descarta el diagnóstico pero si hay si la atención de china no es positiva entonces se puede hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las características del líquido cefalorrequidio? Entonces tenemos que revisar cómo está la presión de apertura cómo está el predominio de las células blancas de los leucocitos el diferencial la glucosa las proteínas y otras evaluaciones como son las tensiones. En el caso de los procesos virales tenemos incremento en las proteínas incremento en las células en los leucocitos predominando los linfocitos la glucosa llega a estar normal proteínas normales o ligeramente incrementadas y se puede solicitar PCR para virus con la que lograremos el diagnóstico etiológico. En el caso del proceso bacteriano tenemos un incremento en la presión de líquido cefalorrequidio un incremento importante en las células blancas de los leucocitos y aquí lo que predominan son los polimorfos nucleares la glucosa está muy disminuida ya que consumen las bacterias la glucosa proteínas muy incrementadas y las pruebas que se buscan son pruebas de coaglutinación las procesos crónicos como en el caso de las micosis o las tuberculosis estas también incrementan la presión de líquido cefalorrequido hay incremento de leucocitos predominando linfos la glucosa disminuida y proteínas elevadas y aquí se pueden hacer algunas tensiones como la tensión de esquina si quisiéramos verlo como un resumen rápido que nos permite identificar origen bacteriano por tuberculosis o viral en el patrón de líquido cefalorrequidio observemos que en las tres podemos encontrar incremento de proteínas en los tres vamos a tener incremento de células unas incrementan más como las bacterianas pero bueno tenemos pleocitosis y la diferencial nos va a hacer orientación en el caso de las bacterianas las pleocitosis es debida a predominio de polimorfonucleares en tuberculosis y en las virales tenemos incremento de linfocitos y posteriormente la glucosa la glucosa está disminuida tanto en tuberculosis como en procesos bacterianos pero suele estar normal en las virales entonces datos rápidos y que pudieran darnos puntos clave proteínas incrementadas en las tres proteínas incrementadas leucocitos incrementados en las tres pero predominio polimorfon bacterianos y en tuberculosis y verán los linfocitos glucosa disminuida en la bacteriana y en tuberculosis y normal en la virale se pueden hacer estudios muy específicos como en el caso de la microbiología para detectar el patógeno usualmente en los cultivos y en las tensiones de gran podemos identificar el patógeno en las causas bacterianas para las causas virales se solicita aislamiento del virus o estudios de PCR ni quirucefalo requido para tuberculosis tenemos la tensión de VAR y la baciloscopía tenemos la para la meningitis criptocócica por el criptococo tendríamos la tensión de tinta china la que nos hace el diagnóstico en el caso de las meningitis asépticas tenemos la microbiología negativa y en el caso normal pues tiene que salir negativa la microbiología el tratamiento indicado en esta paciente debe ser a base de a el tambutol isoniazida y rifampicina b anfotericina b y flucitocina c vancomicina y una cefalosporina de última generación o de aciclovir recordemos que la paciente está con el diagnóstico etiológico de criptococo el tratamiento es anfotericina b y flucitocina el tratamiento de esta neuroinfección es diferente si el paciente está inmunocomprometido o si está inmunocompetente en ambos casos el tratamiento inicial es la anfotericina b y es el tratamiento más efectivo el etamutol y son nacida y la rifampicina son tratamientos para el caso de pacientes con tuberculosis de sistema nervioso central el aciclovir se utiliza específicamente en las encefalitis por virus tipo 1 del herpes tipo 1 y en el caso de procesos bacterianos usamos vancomicina más alguna cefalosporina siguiente caso varón de 54 años con historia de alcoholismo crónico cirugía de cráneo para drenaje de hematoma epidural a los 24 años de edad inicia las 6 semanas antes de iniciar esta sintomatología cuando al estar alcoholizado presenta perda súbita del estado de alerta y una hemiplegia izquierda ya internado se detecta hipertensión arterial de difícil control y fiebre además de una infección urinaria que inicialmente se maneja con ampicilina entonces resumen masculino con alcoholismo crónico tiene antecedente de una cirugía pero esto fue a los 24 años de edad ahorita tiene 54 6 semanas presenta un estado súbito del estado de alerta y hemiplegia se detecta un proceso infeccioso de vías urinarias y hipertensión la tomografía de cráneo simple inicial que se le realiza a este paciente permite diagnosticar a una meningitis bacteriana un infarto cerebral un absceso cerebral o una hemorragia parenquimatosa veamos la imagen vemos estos cortes son unos cortes axiales en los que se observa aquí la falta de continuidad en hueso vemos alteraciones en el parenquima donde se ve el proceso de edema perilesional se observa una zona de proceso hemorrágico a nivel del parenquima en el hemisferio derecho que se está abriendo hacia los ventrículos y el edema generalizado en ese sitio vemos desviación de la línea el edema que está comprimiendo a nivel de los ventrículos desaparece el espacio subaracnoideo y vemos cómo empieza a desplazar línea con esto pudiéramos decir el paciente tiene una meningitis un infarto un absceso o una hemorragia parenquimatosa tenemos una hemorragia parenquimatosa en este caso se aprecia con la zona hiperdensa en la región parietoccipital derecha que está abriendo hacia el sistema ventricular asociada con un edema perilesional e incluso hidrocefalia aguda para hacer el diagnóstico por imagen de un absceso cerebral se requiere de medio de contraste para definir la cápsula ya que va a realzar en etapas tempranas en el estudio de imagen pueden observarse y puede verse solamente un ligero edema en el caso de la imagen en infarto cerebral es una imagen hipodensa con una localización en alguna de las arterias cerebrales ya sea la anterior la media o la posterior y para el caso de las meningitis la historia clínica no nos sugiere inicialmente una meningitis bacteriana ya que lo que presentó fue un evento súbito donde hubo la pérdida del estado de alerta y la mi parecia y no nos da datos para estar en proceso bacteriano a nivel del sistema nervioso central y en el caso de que se sospechara pues se tendría que realizar un análisis de líquido cefalorraquí el paciente mejora pero la fiebre empieza a persistir y a las dos semanas presenta deterioro importante llegando a un Glasgow de cuatro puntos por lo que se le realiza una nueva tomografía de formas en fase simple y contrastada veamos la imagen la imagen que nos sugiere en esta ahora el diagnóstico que pudiéramos integrar es un absceso cerebral e hidrocefalia un infarto cerebral un crecimiento de la hemorragia que presentaba el paciente o una hernia de amigrala esta es nuestra imagen veamos nuevamente los cortes axiales ya no se ven las zonas compatibles con la hemorragia pero en ese mismo sitio observamos que hay un realce aquí nos observa esta zona con hipodensidad con hiperdensidad periférica edema perilesional está haciendo compresión de la línea media vean como se está desplazando este hemisferio derecho se ve con edema nos observa la diferencia entre sustancia gris y blanca está desaparecido el espacio subaracnoideo y los surcos y vemos del lado contralateral ya un incremento del volumen a nivel ventricular hay una ventrículomegalia esto debido a la compresión que se está realizando entonces son datos de hidrocefalia por lo tanto el diagnóstico sería un absceso cerebral un infarto un crecimiento de la hemorragia o una hernia amigdalina el diagnóstico es un absceso cerebral hidrocefalia aquí si observamos entonces la captación anular y se verá cómo está captando y se está delimitando ese absceso además del edema perilesional que se tiene datos de cráneo hipertensivo porque está generando una compresión en el sistema ventricular y está generando hidrocefalia y el hecho de persistir con fiebre pues nos hace la sospecha de absceso cerebral los infartos cerebrales pues tienen que abarcar un territorio de alguna arteria específica y la imagen se ve hipodensa en el medio de contraste se puede observar una circulación de lujo y con edema que rodea la lesión en el caso de un crecimiento de la hemorragia pues tendríamos que ver la densidad de la hemorragia pero en esta ya no se observa incluso desapareció comparada con la inicial y los datos de hernia migdalina pues este pudiera ser una complicación ya que pues si está teniendo su cráneo hipertensivo y su ventrículo megalia sin embargo este corte que se está analizando no permite observar el sitio donde encontramos la hernia de amigdalina al paciente por lo tanto a considerar el absceso se le administra antibióticos se le administra manitol se somete a drenaje quirúrgico por esterotaxia por lo que el paciente mejora llegando a un glauco de 15 puntos y recupera la fuerza del hemicuerpo afectado los objetivos principales de la cirugía son drenar el absceso y reducir la hipertensión endocraneana retirar el foco epileptógeno evitar la pérdida visual por la hipertensión endocraneal o lavar los ventrículos y drenar el líquido cefalorraquí la respuesta correcta es drenar el absceso reducir la hipertensión endocraneal todo absceso debe drenarse lo que producirá una disminución a su vez de la hipertensión intracraneal y deteriora el deterioro rostro caudal que había condicionado la caída de la puntuación de glasco si bien el absceso es un foco epileptógeno en este caso el paciente no había convulsionado y la principal razón va a ser el drenaje ¿verdad? evitar la pérdida visual por la hipertensión endocraneana la pérdida visual por el papiledema es una consecuencia tardía del grano hipertensivo pero en este caso pues tendríamos aparte de la pérdida visual el deterioro del estado de conciencia el glasgo y la posibilidad de una hernia pues era alta esa era la principal razón y la prioridad lavar los ventrículos y drenaje se realiza en caso de que hubiera una ruptura del absceso hacia los ventrículos pregunta número 4 el paciente egresó pero su cognición se alteró gradualmente en las semanas siguientes la tomografía de control mostró la potencial causa veamos ahora su imagen este es el estudio de control el diagnóstico que haríamos es un sangrado residual y gromas subdurales posquirúrgicos una hernia de cínculo o un infarto cerebral secundario esta es nuestra imagen nuevamente vemos los cortes axiales ya observamos una disminución del edema cerebral ya se observan los espacios subaracnoideos disminuyó el volumen ventricular en el sitio donde se había encontrado la hemorragia y posteriormente el absceso vemos una zona de hipodensidad ya no se observa el edema perilesional y se observa un acúmulo en estas regiones frontales ok el diagnóstico entonces es un higroma subdural postquirúrgico tenemos higromas subdurales bifrontales que no existen antes del procedimiento que suelen desaparecer por una descompresión brusca generando también trastornos neurológicos en el sitio de su ubicación ok estas son la presencia de los higromas incluso aquí se observa la presencia de aire en este polo frontal izquierdo recordemos la imagen previa en la que no existían esas zonas de higromas y la disminución de todas las la edema y las alteraciones que se tenían iniciales sin embargo el deterioro que nos está refiriendo el paciente esta cognición alterada es debida a esta localización de estos higromas frontales siguiente caso varón de 80 años de edad durante su juventud le diagnosticaron tuberculosis pulmonar y le realizaron lobectomía del pulmón derecho aparentemente se curó cuatro semanas antes acudió a su médico por cefalea intensa intermitente pulsátil con disminución de la agudeza visual del lado derecho y dolor muscular generalizado asociado al ataque al estado general el médico le solicita varios estudios de laboratorio y le llamó la atención una velocidad de sedimentación globular de 500 milímetros por hora por sospecha de una arteritis de la arteria temporal prescribió 60 miligramos diarios de prednisone es un masculino de 80 años con antecedente tuberculosis en la en la en la juventud tuvo cefalea de cuatro semanas de presentación intensa intermitente pulsátil y disminución de agudeza visual ataque al estado general con la prednisona que se le le prescribieron inicialmente presentó un poco mejoría sin embargo hace una semana vuelve a aparecer el ataque al estado general además se le agrega fiebre y continúa con la cefalea muestra además confusión agitación psicomotriz alucinaciones visuales al examen neurológico se evidencia rigidez de nuca signo de binda sin presencia de otros signos neurológicos focales como vemos ahora el paciente sigue con la cefalea presenta fiebre ya tenemos un síndrome infeccioso tenemos datos meningios por la confusión datos encefálicos encefálicos por la confusión agitación psicomotriz y alucinaciones visuales y datos de meningitis por un síndrome meningio por la rigidez de nuca ok ¿qué estudio diagnóstico solicitarías en este momento? le pedirías una resonancia de encéfalo un estudio de líquido cefalorraquídeo un estudio de imagen como tomografía y unción lumbar o un electroencefalograma se les solicitaría estudio de imagen tomografía y punción lumbar con la punción lumbar vamos a buscar en el líquido su evaluación citoquímica en la tomografía si existe evidencia o no de masas intracraniales que sería el abordaje inicial en este paciente por el antecedente de la cefalea y el proceso infeccioso el electroencefalograma no nos ofrece información para la toma de decisiones en el caso de una neuroinfección y en el caso de la resonancia que se realizara exclusivamente pues puede mostrarnos datos de proceso inflamatorio meningeo pero no se puede considerar pero no nos va a permitir dar un abordaje debido a que no se realizó punción lumbar la resonancia además es mucho más cara requiere más tiempo no siempre está disponible y hacer únicamente estudio de líquido cefalorraquido si nos va a dar información pero también se requiere la realización de la tomografía previa a la punción ya que este paciente tenía datos en el caso de que hubiera datos de crono hipertensivo es necesario primero hacer el estudio de imagen y posteriormente la punción lumbar en la tomografía de encéfalo se evidenció una dilatación del sistema ventricular y reforzamiento menillo sobre todo en las meniges basales la punción lumbar mostró una presión de apertura de 280 milímetros de agua una glucosa de 10 proteínas de 150 y leucos de 400 con predominio en el 100% de los linfocitos si analizamos esto tenemos reforzamiento menillo a nivel de las cisternas de la base vemos una hipertensión un incremento de la presión al realizar la punción lumbar la glucosa está muy disminuida proteínas elevadas y los leucocitos elevados expensas de los linfocitos recordemos los patrones de tuberculosis de proceso bacteriano y de virus en este caso tiene un patrón similar al de tuberculosis ya que está incrementada la presión elevadas proteínas elevadas los los leucocitos pero predominando los linfocitos y con la glucosa muy baja además de hacer esta punción y del estudio citoquímico se realiza tensión de tinta china y cultivos los cuales fueron negativos tinta china recuerden que si es positiva nos hace diagnóstico de criptococo la tensión demostró un elemento característico por lo tanto basándonos en la historia clínica y los hallazgos de tomografía y líquido cuál es el diagnóstico más probable una meningitis bacteriana una meningitis micótica una meningitis veral o una meningoencefalitis tuberculosa esto es nuestro estudio es un vacilo ácido alcohol resistente positivo es característico de tuberculosis entonces la tuberculosis recordemos que nos da incremento proteínas con predominio de mononucleares están incrementadas están incrementadas las células con predominio de mononucleares están incrementadas las proteínas y hay reducción de la glucosa y en la atención de Silmilsen se observa el vacilo ácido alcohol resistente en el caso de las meningitis virales recordemos que si hay pleocitosis a expensas de mononucleares pero la glucosa está normal en el caso de las meningitis micóticas no suele producir inflamación meningia a nivel de la base tan aguda y tampoco es compatible el reporte de líquido ya que no se levantan tanto las proteínas y en el caso de las meningitis por bacterias recordemos que nos incrementa las células la hiplocitosis con predominio de polimorfonucleares y la glucosa está muy baja al tercer día de evolución el paciente presentó deterioro del estado de conciencia acompañado de una hemiparecia derecha y afasia ¿cuál sería el mecanismo que explicaría esta evolución? ¿por qué va incrementando el deterioro en este paciente? una porque tiene arteritis cerebral dos porque tiene edema cerebral tres tiene una hemorragia cerebral asociada o tiene una hernia cerebral secundaria en la punción lumbar la respuesta una arteritis el desarrollo de signos neurológicos focales en un paciente con aracnoiditis basal recordemos que las meninges se habían reforzadas en las cisternas de la base suele ser por un compromiso inflamatorio arterial del polígono de Willis este tipo de arteritis es frecuente en causas por etiología de tuberculosis por cisticerco y por sífilis en el caso del edema el edema es una compañía entre procesos inflamatorios puede manifestarse por deterioro gradual del estado de conciencia pero no hay datos de focalización los datos de una hemorragia cerebral asociada en el caso de los procesos infecciosos es una complicación rara y está más frecuentemente asociada con infecciones por una infección micótica como en las pergilos y las hernias cerebrales secundarias a la punción la hernia uncal secundaria a la punción es poco probable en ausencia de una masa intracranial en este paciente ¿qué factor pudo favorecer el desarrollo de la infección del sistema nervioso? ¿cuál fue el factor que predispone? 1. la edad 2. el uso de corticoides 3. la prima infección o otra infección independiente a los antecedentes del paciente en este caso los corticoides ya que a esta edad el paciente pudo haber condicionado una eficiencia de la inmunidad celular y favorecer la reactivación del micobacterium tuberculosis siguiente caso clínico mujer de 20 años previamente sana lleva dos días con fiebre cefalea agitación psicomotriz un día después presenta crisis convulsiva generalizada atónico clónica motivo por el cual es traída la sala de urgencias del hospital a su ingreso se detecta fiebre de 38 7 grados centígrados está inquieta agitada confusa no coopera la exploración su lenguaje es inentendible no se puede comprender y parece que no comprende las preguntas mueve las cuatro extremidades tiene reflejos osteotendinosos incrementados de forma generalizada y signo de Babinski izquierdo los signos meningios no son valorables por la agitación psicomotriz que muestra la tomografía que se realizó muestra un edema bitemporal entonces antes de pasar a la siguiente diapositiva veamos que hay un proceso infeccioso hay un síndrome infeccioso por la fiebre hay agitación psicomotriz crisis convulsivas agitada inquieta confusa problemas en el lenguaje entonces tenemos un síndrome encefálico y tenemos un síndrome piramidal por la presencia de reflejos incrementados y Babinski no son valorables los meningios los datos clínicos que tenemos claros síndrome infeccioso síndrome encefálico síndrome piramidal veamos la tomografía donde se observa el edema en las regiones bitemporales basándonos en la historia clínica y el examen neurológico que sospecha una meningitis una vasculitis una encefalitis o una neoplasa cerebral el diagnóstico es una encefalitis ya que tenemos manifestaciones neurológicas difusas agitación confusión crisis convulsivas y la paciente tiene fiebre entonces un síndrome encefálico síndrome febril sospecha de encefalitis las meningitis pues tendríamos que tener aparte de la cefalia datos meningios y en el caso de las vasculitis este es un término histopatológico desde el punto de vista clínico puede producir afectaciones dispersas tanto difusas como focales pero el diagnóstico es histopatológico en el caso de las neoplasias dan manifestaciones focales y la fiebre no es parte del proceso con la información obtenida hasta el momento que estudios solicitarías en condiciones ideales de acuerdo con el orden de importancia descrito en cada pregunta a punción lumbar y una nueva tomografía b pruebas de laboratorio habituales hemocultivo y tomografía c punción lumbar y resonancia o d electroencefalograma y estudios de imagen disponibles la respuesta es hacer una punción lumbar tenemos un proceso infeccioso sospechamos una encefalitis y un estudio de resonancia por la que la tomografía ya tiene una se muestran alteraciones el estudio de líquidos es indispensable para realizar el diagnóstico de neuroinfección buscar las etiologías posibles y la resonancia nos permite aclarar las alteraciones que ya se observaron en el estudio de tomografía se le realizó una resonancia de encéfalo al paciente que interpreta considerada usted que interpretación considera usted adecuada para las lesiones bitemporales basándose en la imagen y el cuadro clínico tiene un infarto tiene una hemorragia tiene un edema focal y una encefalitis herpética o tiene abscesos cerebrales este es el estudio de imagen vemos en cortes axiales y coronales en el cual observamos lesiones hiperintensas de forma bilateral en los temporales tiene un poco de efecto de masa y refuerza con el medio de contraste tenemos entonces edema focal y una encefalitis herpética las encefalitis herpéticas tienen una clara predilección por producir lesiones inflamatorias a nivel de los lóbulos frontales y temporales los abscesos cerebrales suelen observarse con su capa con su cápsula la cual está reforzando y tiene un importante tema perilesional las hemorragias en el caso de una resonancia en esta secuencia que se realizó no nos permite hacer esa diferencia entre sangre y líquido y en el caso de los infartos pues tienen una distribución específica en el sitio de la arteria afectada que no observamos en esta imagen ante la sospecha de encefalitis herpética en este paciente cuál sería el estudio de líquido de mayor valor diagnóstico un citoquímico una PCR para herpes tipo 1 una PCR para herpes tipo 2 o un citológico la PCR para virus herpes tipo 1 es la prueba de mayor valor diagnósticos en la encefalitis herpética se considera que puede ser negativa en las primeras 48 horas de presentación de la sintomatología siguiente caso clínico varón de 29 años originario de una zona rural trabaja como jornadero y tiene una historia de cefalea crónica hace 3 días inició con una exacerbación de la cefalea de localización frontoparietal intensa y asociada a vómito que no cede con la administración de antiinflamatorio no esteroida un día antes tenía deterioro del estado de alerta con somnolencia y desorientación perdón motivo por el que se refiere al hospital en la exploración está a febril consciente desorientado y parcialmente en tiempo y el resto es normal entonces retomemos este diapo con una cefalea exacerbada vómito que no cede con el analgésico deterioro en el estado de alerta y con esos datos basándonos en la historia del examen neurológico donde localizarías la lesión es una lesión hemisférica del lado derecho es a nivel de tallo es una lesión encefálica difusa o está localizada la inflamación a nivel de las meninges es una un daño encefálico difuso ya que este paciente tiene somnolencia desorientación no hay datos localizadores por lo tanto nos habla de una afectación encefálica difusa no podemos considerar que sean meninges ya que no tenemos datos meningios no podemos considerar alteración a nivel de tallo ya que usualmente tallo nos da afectación de pares craneales y este paciente no tiene datos craneales y datos de hemisferio derecho pues nos daría un déficit motor y sensitivo del lado izquierdo habría estos datos que no encontramos en el paciente le realizó una tomografía de cráneo en la cual se observa a hidrocefalia b calcificaciones parenquimatosas c hidrocefalia con vesículas que tienen un escoles o tiene una hidrocefalia calcificaciones vesículas con escoles y aracnoiditis este es el estudio de imagen esta es la tomografía en cortes axiales vamos a observar la dilatación del sistema ventricular están incrementados incluso vemos la presencia del tercer ventrículo observamos las meninges con un realce y un aracnoiditis y algunas lesiones quísticas que tienen en el centro una zona que parece un escoles en su interior entonces el paciente tiene una hidrocefalia tiene calcificaciones vesícula con escoles y el aracnoiditis entonces aquí vemos nuevamente el edema generalizado la dilatación ventricular los datos de las aracnoiditis y zonas de calcificación que aquí vemos esta zona de calcificación y esta otra zona de calcificación cuál es el diagnóstico antológico en este paciente toxoplasma tuberculosis criptococo o cisticerco este paciente tiene datos de una cisticercosis los datos son calcificaciones que están en forma activa inactiva vesículas con imagen quística con presencia de un escoles aracnoiditis y esto dando como consecuencia una hidrocefalia en el caso de la toxoplasmosis se presentan los datos habitualmente de daño en canglios basales y no genera hidrocefalia ni aracnoiditis la tuberculosis puede generar aracnoiditis y puede generar hidrocefalia pero no tiene lesiones quísticas con evidencias de un escoles la aracnoiditis que se observa en la tuberculosis es un depredominio basal en el caso del criptococo que se manifiesta de forma crónica en una meningitis crónica ocasionalmente se presenta con una masa intracranial y no se asocia ni a calcificaciones ni produce aracnoiditis ¿cuál sería el tratamiento en este caso? entonces el caso recordemos que tiene datos de una cisticercosis el tratamiento es con albendazol y esteroides el albendazol es el medicamento de elección para la forma quística del cisticerco a una dosis de 15 miligramos por kilo de peso por medio por 7 días aunque algunos se ocupa hasta 28 en el caso de las aracnoiditis los esteroides pueden ser de valor para disminuir la respuesta inflamatoria la anfotericina es parte de un tratamiento para meningitis por hongos la isoniazida rifampicina y tambutol es un tratamiento para pacientes con tuberculosis siguiente caso clínico femenino de 65 años diabética hospitalizada por neumonía cursa con un cuadro confusional hiperagudo de evolución controlada con aloperidol y remite parcialmente el cuadro a la exploración física y ataque al estado general dificultad respiratoria leve con estertores somnolienta pupilas de 2 milímetros y por reactivas a nivel motor se encuentra con aumento del tono muscular reflejos osteotendinosos incrementados respuesta a plantar extensor en ambos pies rigidez de nuca y dolor a la movilización en el análisis de esta diapositiva veríamos entonces una mujer de 65 años tiene un foco infeccioso a nivel de vías respiratorias de una neumonía tiene un cuadro confusional hiperagudo se observa se observa la somnolencia la hiporeactividad de pupilar tenemos un signo síndrome infeccioso por neumonía un síndrome piramidal por el incremento del tono muscular y los reflejos osteotendinosos así como el babinski un síndrome meningio por la presencia de rigidez de nuca le realiza una punción lumbar ¿cómo esperas encontrar la citoquímica líquido cefalorrequido en la paciente? recuerden los antecedentes hay datos meningios hay datos encefálicos piramidal el proceso infeccioso que está localizado a nivel de pulmonar por lo tanto tú pensarías que las proteínas estarían elevadas y las células normales las proteínas bajas y los monocitos incrementados las proteínas altas y neutrófilos elevados o las proteínas elevadas con predominio de linfocitos en las células la respuesta correcta pues las proteínas elevadas y neutrófilos tiene un proceso bacteriano a nivel pulmonar entonces nuestro foco infeccioso en el caso de pensar cuál sería el patrón pensaríamos en un patrón por bacteria en el cual se elevan las proteínas los leucocitos están incrementados expensas de los neutrófilos ok recordemos los patrones el microorganismo que probablemente se va a aislar en este paciente es un neumococo un staph aureus un meningococo o un hemófilo sin fluenza tipo B recuerden que su foco es a nivel pulmonar y entonces el microorganismo más probable es un neumococo recordemos de entrada por edad es una paciente más de 50 años los patógenos más comunes son staphococoneumoni neisseria meningitidis y listeria monocitógenes el tratamiento recomendado para estos procesos se fracciona banco más ampicilina en el tratamiento empírico esta paciente tiene un proceso de vías respiratorias tenemos una neumonía por lo tanto y por la edad se haría sospecha inicial por streptococoneumoni meningitis por neumococo ocurren en pacientes con enfermedades de vías respiratorias que cursan con neumonía con optitis media sinusitis hay factores por edad y por algunas otras patologías asociadas que los hacen con mayor riesgo los grupos que tienen mayor riesgo sería pacientes de edad avanzada con diabetes fumadores alcoholismo antecedentes de un traumatismo severo con una renorraquia el tratamiento preventivo del personal de salud o de familiares que estuvieron en contacto con paciente que se sospecha o se confirme meningococo o hemófilos influenza tipo y sería un tratamiento preventivo en este caso las pacientes consideramos por los datos clínicos y los factores de riesgo un proceso por neumococo el tratamiento empírico de la paciente sería manco y cefo cefotaxima más ceftacidima ampicilina y gentamicina o anfotericina B recordemos el patógeno que estamos suspectando neumococo el tratamiento es mancomicina con cefotaxima o puede ser vancomicina y ceftraxona la ceftacidima la estamos considerando en caso de que hubiera la pseudomona ampicilina en el tratamiento de listeria monocitógenes y la anfotericina para procesos micóticos o para el el tratamiento antimicrobino de primera línea en el paciente inmunocompetente tenemos ceftraxona o cefotaxima a 2 gramos cada 12 horas y la cefo cada 6 a 8 horas en el caso de las meniquitis neumococicas resistentes a penicilina o cefotaxima se recomienda agregar la vancomicina y se recomienda el uso de dexametasona a punto 15 miligramos por cada kilo de peso cada 6 horas por 2 a 4 días recordemos siempre este cuadrito que por edad nos permite identificar los patógenos más probables el tratamiento empírico recomendado y también nos hace la énfasis en casos específicos por ejemplo drenaje de líquido paciente con inmunosupresión posoperiados de algún tratamiento quirúrgico craneal o un traumatismo cranoencefálico dependiendo de la edad en el caso de los recién nacidos y niños menores de 5 años también tienen su etiología específica y tratamiento de elección empírica siguiente caso clínico masculino de 2 días de vida producto de la gesta 1 con un embarazo normovolutivo a término nace por vía vaginal su periodo exclusivo fue prolongado con un abgar de 8 8 madre de 32 años sin enfermedades crónico degenerativas no hubo un control prenatal adecuado este recién nacido de 2 días inicia con fiebre de 38 grados crisis epilépticas referidas como ser generalizadas tónico clónicas presencia de rigidez de nuca abombamiento de la fontanela anterior y una marcada hiperreflexa en las cuatro extremidades ¿cuál sería la gente causal en este caso? recordemos grupo de edad masculino de 2 días de vida que nace por vía vaginal por canal de parto a el estreptococo neumoni b estafilococo aurus c estreptococo viridans d estreptococo agalactia del grupo b muy bien el diagnóstico entonces sería la causa el estreptococo agalactia del grupo b recordemos que es uno de los bacterias que podemos encontrar a nivel de canal de parto puede presentar enfermedades de inicio comienzo precoz o de comienzo tardío generalmente se contagian en el momento del parto la enfermedad clínica es una bacteremia una neumonía o una meningitis y tienen alta tasa de mortalidad vía de canal estreptococo agalactia y el sitio de entrada para el proceso infeccioso recordemos nuevamente los factores de riesgo pacientes con problemas de vías respiratorias neumonía autitis buscamos los neumococos si tenemos antecedentes de cirugías de lesiones en piel de drenajes de una cirugía a nivel craneal como en este caso que hay una derivación ventricular entonces recordemos que los patógenos asociados a este proceso infeccioso serían patógenos de la piel como el staff aurus en el caso de que el paciente tenga como antecedente presencia de caries de forma evidente severa o tenga alguna prótesis cardíaca pues uno de los factores de riesgo como causa de etiología sería estreptococo virilas y en caso de neumonía sinusitis otitis pensemos en estreptococo neumonía y ante caso clínico paciente de 12 años de edad que inicia su padecimiento de forma paulatina con cefalea fiebre no cuantificada desde hace cinco días disminución progresiva en el estado de alerta presencia de vómito por lo cual acude urgencias a la exploración está soporoso llanto al estímulo táctil pupilas hiporreactivas a la luz con una marcada rigidez de nuca hiperreflexia bilateral babinski bilateral y la presencia de múltiples petequias extensas y disimenadas en todo el cuerpo entonces hagamos análisis 12 años ok hay cefalea hay fiebre recordemos que son datos no específicos perniciales en las meningitis tenemos un proceso infeccioso un síndrome febril una alteración en el estado de alerta entonces tenemos un síndrome encefálico tenemos presencia de vómitos más cefalea así se pensar en un gran hipertensivo y tenemos rigidez de nuca síndrome meningio hiperreflexia babinski un síndrome piramidal serán los síndromes que estamos integrando en este paciente y hay que considerar la presencia de esas petequias diseminadas en todo el cuerpo en el análisis de líquido cefalorraquido que esperas encontrar esperas encontrar una glucosa normal una hiperproteinorraquia una pleocitosis de predominio linfocitario o una pleocitosis de predominio neutrofílico al pensar en un proceso inflamatorio evidentemente vamos a encontrar proteínas incrementadas en algunos se incrementan más que otros pero usualmente las encontramos incrementadas y vamos a pensar en un proceso bacteriano por lo tanto nuestras células están incrementadas con predominio de neutrófilos tenemos los patrones usuales se le realiza una reacción de polimerasa dirigida la cual será positiva para un coco gram positivo para neisseria meningitidis para un vacilo gram negativo o para micobacterio tuberculoso neisseria meningitidis de acuerdo las tensiones de gram nos permiten saber si es un gram positivo o gram negativo la prueba de VAR pues nos sirve para el diagnóstico de tuberculosis recordemos estas imágenes estas petéjicas grandes difusas distribuidas hacen la sospecha de un proceso debido a aneisseria meningitidis Características de microbiología los cultivos y la extensión de gram nos permiten hacer diagnóstico con las meningitis bacterianas para el viral necesitamos aislar el virus o hacer una PCR específica a nivel de líquido cefalorraquido para las tuberculosis con el VAR y con la baciloscopía una PCR para meningitis por criptococo la tensión de tinta china meningitis aséptica pues los estudios salen negativos siguiente caso clínico preescolar de cuatro años de vida su padecimiento lo inicia con dos semanas de evolución caracterizadas por ataque al estado general anorexia fiebre no cuantificada que no cede fácilmente con el paracetamol tiene dos días con vómito frecuente disminución en el estado de alerta a la exploración física está somnoliento tiene una midrasis de ojo derecho el ojo izquierdo está desviado hacia arriba hay desviación de la comisura labial hay rigidez de nuca babinski reflejos osteotendinosos incrementados antes de avanzar en la diapositiva nuevamente integremos síndromes tenemos un síndrome febril tenemos un síndrome piramidal tenemos un síndrome encefálico y un deterioro neurológico tenemos alteración de pares craneales del tercero del siete por desviación de la comisura y tenemos una afectación de datos meninjios así es como estaríamos viendo ese paciente una pupila que tenemos ojo izquierdo midrasis del ojo derecho y el ojo izquierdo está desviado desviación de la comisura entonces nos está hablando de pares craneales los pares craneales nos hacen localización a nivel de tallo con la sintomatología referida el cuadro se explica mejor por la siguiente aseveración a el paciente tiene una hemorragia intraventricular y por eso tiene estos síntomas b tiene una necrosis de los vasos ependimarios con inflamación intra para enquimatosa cerebral c tiene presencia de oxidado en cisternas y tercer ventrículo con hidrocefalia comunicante o d tiene un aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo la respuesta es la presencia de un exudado en las cisternas a nivel de la base por eso tenemos afectación de pares craneales y del tercer ventrículo que nos genera una hidrocefalia por eso el deterioro cognitivo que presenta este paciente es su estudio de imagen en el que vemos la dilatación ventricular se observa el tercer ventrículo un reforzamiento de las meninges a nivel de la base la tuberculosis que ocurre los tubérculos se rompen liberan el micobacterium y antígenos que van a originar como tal la meningitis se produce un exudado y una fibrosis que consecuentemente nos da una hidrocefalia al bloquear las cisternas interpedunculares y los agujeros del lucho de imagen la extensión del exudado al tercer ventrículo en la región subpalámica al quiasma y al tallo ocasionan la apariencia de pares craneales y se presenta además vasculitis de pequeñas y de grandes arterias generando lesiones de isquemia o trombosis a nivel de tallo y parenquima cerebral esto es lo que ocurre en una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central a ese paciente se le realiza un citoquímico de líquido cefalorraquidio como esperas los resultados en el caso de ser el agente infeccioso el micobacterium tuberculosis a proteínas de 120 miligramos por decilitro leocitosis con 22 células predominando linfos y glucosa de 5 miligramos por decilitro b proteínas de 10 miligramos leocitosis con predominio neutrófilos y glucosa de 400 estaríamos diciendo que estaría elevada estas proteínas y las proteínas muy bajas glucosa elevada y leucos con predominio de linfos o pensarías que tiene proteínas elevadas glucosa y células normales proteínas bajas células elevadas expensas de neutrófilos y glucosa baja encontramos proteínas incrementadas leucocitos incrementados predominando los linfos y la glucosa disminuida el tratamiento recomendado entonces sería corticoides cefotaxima ibancomicina b anti ibancomicina c isoneacida rifampicina piracinamida y etamitol o de levofloxacin recordemos el diagnóstico fue por micobacterium tuberculosis el tratamiento es isoneacida rifampicina piracinamida y etamitol siguiente siguiente caso clínico paciente de 26 años traído por sus padres por presentar un cuadro confusional de 8 horas de evolución fiebre de 38 9 acompañado de vómito y cefalea no tolerable a la exploración está somnoliento pupilas reactivas reflejos osteotendinosos incrementados babinski bilateral y rigidez de nube como antecedente come comida congelada y también recién comió carne cruda entonces pensemos en el análisis de este paciente que tiene un cuadro confusional tiene fiebre los los datos que nos nos están dando nos hacen un síndrome febril ok perdón un síndrome encefálico por el cuadro confusional la somnolencia tenemos un síndrome piramidal por reflejos incrementados y babinski y tenemos datos menichios por la rigidez de nube estos son antecedentes de importancia si el comer comida congelada y carne cruda pues nos hace sospecha de algunos patógenos específicos que le solicitarías inicialmente para abordaje diagnóstico una punción lumbar una tomografía una resonancia o un electroencefalograma recuerden cefalea y vómito nos faltó ahí un cráneo hipertensivo síndrome febril síndrome menincio un síndrome piramidal y un síndrome encefálico función tomografía resonancia o electro sería tu estudio inicial solicitaríamos primero la tomografía ya que tiene paciente tiene datos de cráneo hipertensivo entonces previo a la punción hay que hacer la tomografía entonces indicaciones de tomografía en la punción cuando tenemos la sospecha pero el paciente está inmunocomprometido en el caso de que haya papiledema o crisis epilépticas de recién inicio que es el primero tomografía si hay alteraciones en el estado de conciencia y deterioro cognitivo focal o en antecedentes de que ella tuvo un evento vascular o una lesión ocupativa o una infección local posteriormente a ese paciente se le realiza su función lumbar y el citoquímico de líquido reporta proteínas de 67 las tenemos incrementadas 5.000 células por cada milímetro las cuales están muy incrementadas la glucosa en 12 la cual está disminuida su glucosa y tensión de gramos positiva ¿cuál es el agente infeccioso que sospeñas? un meningococo un staph aurus o listeria monocitógenas recuerda un punto importante el paciente comió carne cruda y alimentos natados por lo tanto nos orienta un diagnóstico de listeria monocitógenas la listeria puede estar contaminada en los alimentos crudos y en los alimentos enlatados o congelados ¿cuál es el tratamiento de elección? según el agente según para la listeria cefotaxima y vancomicina solo vancomicina aciclovir o ampicilina el tratamiento de elección es ampicilina en el caso de sospecha de la listeria el tratamiento son 2 gramos de amoxicilina o ampicilina y B cada 4 horas y en el caso de alergia a los betalactámicos se ocuparía vancomicina o clorampenicón siguiente caso clínico masculino de 65 años hace 10 días se regresa del hospital por un traumatismo moderado con un escalpe secundario inicia hace 2 días con una cefalea holocraniala pulsátil que predomina en las tardes y en la noche fiebre de 38 grados hace 2 días vómitos recurrentes a la exploración física está somoliento la herida quirúrgica frontoparietal izquierda con huellas de rascado y postras visibles la mirada conjugada a la izquierda con una pupila izquierda dilatada sin respuesta a la luz y Babinski derecho veamos el análisis de este caso entonces antecedente importante recién salió por un traumatismo que hay un escalpe secundario el cual se ve huellas de rascado tiene cefalea y vómito datos de cráneo hipertensivo tiene fiebre entonces un síndrome infeccioso tenemos una alteración de pares craniales un tercer par y tenemos un síndrome piramidal por el Babinski pupila derecha es la izquierda es la que está dilatada y el Babinski es derecho el cuadro pudieras considerarlo es debido a una infección por estreptococco del grupo pyridans una infección por anaerobios una infección por proteus o una infección por staph auros consideraríamos staph auros recuerden que tiene antecedente de una cirugía por un TCE un traumatismo y hay un escalpe en el cual se observan huellas de rascado entonces buscaríamos patógenos de la piel como posibles causantes este es el estudio de imagen del paciente en el cual se observa esta lesión en las regiones frontales hay edema perilesional hay un real si está bien delimitado el tratamiento que indicaría es para esta imagen para esta lo que estamos observando es un drenaje quirúrgico esteroides y cefalosporinas de tercera generación vancomicina y drenaje quirúrgico o dicloxa recuerden entonces que aquí lo que estamos observando es una imagen en anillo con reforzamiento edema perilesional compatible con un absceso cerebral el tratamiento que elegiríamos es drenaje quirúrgico y la vancomicina tratamiento de drenaje y el antibiótico siguiente caso clínico acude urgencia es un paciente de 72 años llevado por sus familiares ya que tiene 6 horas de un estado confusional y fiebre a la exploración fiebre de 40 grados hiperreflexia generalizada agitación psicomotriz antecedente de diabetes con mal control como datos clínicos entonces tenemos un síndrome encefálico un síndrome febril y un síndrome piramidal cuál es tu impresión diagnóstica tiene una meningitis bacteriana tiene una encefalitis viral tiene una meningitis fúngica o tiene una meningitis por tuberculosis pensaríamos en el proceso viral para una meningitis nos faltarían los datos meningios las meningitis fúngicas y la tuberculosis generalmente son de progresión subaguda acrónica a ese paciente se le realiza punción lumbar y se le solicita una tomografía en la cual vemos esta imagen esta es la tomografía del paciente en la que en este cortaxial observamos esta tipo densidad en las regiones de los temporales específicamente del lado izquierdo por lo tanto con esta imagen sospecharíamos que tiene una infección por un togavirus picornavirus o rubiola o por un herpes simple consideramos al herpes simple recuerden que el herpes tiene cierta predisposición a afectar glóbulos frontales y temporales estas son imágenes características que podemos encontrar en pacientes con afectación por herpes y al final ya a modo de resumen cuál sería el algoritmo que pudiéramos tener asociado con un paciente con neuroinfección recordemos datos iniciales en específicos la fiebre y la cefalia al cual tendríamos que buscar si ese paciente tiene datos menillos si tiene datos menillos pues consideramos una meningitis si tiene cefalia y fiebre más un estado mental alterado formamos un cráneo un síndrome encefálico consideramos una encefalitis ese paciente además tiene signos focales tendríamos que realizar estudio de imagen para ver si hay una lesión definida o es una alteración difusa si la lesión es definida pudiéramos pensar en la presencia de un absceso un tumor y si la imagen no nos muestra ninguna lesión se permite realizar la punción lumbar en la punción lumbar vamos a buscar los datos que nos orienten a un patrón por bacterias por virus o asépticas si tenemos pleocitosis polimorfonucleares de predominio polimorfonuclear proteínas elevadas y glucosa baja pensaríamos en un proceso bacteriano y se iniciaría el tratamiento empírico si nuestra punción lumbar nos muestra una pleocitosis mononuclear proteínas normales o ligeramente elevadas glucosa normal o ligeramente disminuida tendríamos que pensar en un proceso viral e iniciar tratamiento con la ciclovir y solicitar una PCR según nuestra sospecha clínica o complementar con otros estudios como electroencefalograma u otros estudios para clínica y con esto terminamos este abordaje de neuroinfecciones o runt o o o o o o Gracias por ver el video